Dime por qué me siento tan bien cuando estoy contigo, amor Tu cuerpo ya es refugio de mi corazón Me hace tan feliz enamorarte Me arriesgo pa' que nada a ti te falte Ya sabes que tomé mil decisiones que no me enorgullece Nunca seré perfecto pero daré de mi parte Eres mi esperanza, eres mi suerte Te cuidaré pa' no perderte Nuestro momento llegó Estamos viviendo nuestros sueños Se hace realidad los dos, abrázame Y solo dame un chance para amar mejor Contigo sé que puedo, eres mi resplandor Todo pasó como pasó Para que hoy estemos tú y yo Enamorados Enamorados Ya sabes que tomé mil decisiones que no me enorgullece Nunca seré perfecto pero daré de mi parte Eres mi esperanza, eres mi esperanza, eres mi suerte Y solo dame un chance para amar mejor Para que hoy estemos tú y yo Enamorados 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 Gracias por ver el video